Los boteos, ¿sí? Sí, se voltean. Con la uña se... ¿Sí ve? Sí. ¿Sí ve? Sí. Se entran así. ¿Ves? Y se... Y quedan muy... Quedan muy firmes los bolsillos, porque como quedan hechos sobre el entretela, ¿sí? ¿Sí ve? ¿Sí ve? Entonces ahora los boteamos. Entonces ahora los boteamos. ¡Gracias!